Desde ADUNC venimos organizándonos ya desde principio de año, fundamentalmente entre los tres claustros de la Universidad y a partir de ahí también articulando con la Universidad de Río Negro y sus sindicatos. El viernes pasado tuvimos ya una reunión con los demás gremios y sectores y organizaciones acá de la comarca, tal como lo habíamos hecho para la marcha del 23 de abril. Y en función de eso, pensando la marcha de este miércoles, pudimos articular no solamente para pensar la marcha en sí, sino para reafirmar y reforzar el apoyo de toda la comunidad también a lo que significan las universidades públicas en nuestro país en general, pero en la comarca en particular. Recordemos que la Universidad Nacional del Comahue tiene ya varias décadas de trabajo acá en Viedma, la Universidad de Río Negro hace ya más de una década que está también acá y es fundamental entender la función social que cumple la universidad. Es por eso que este miércoles convocamos a una nueva marcha universitaria, no solamente las universidades, sino en conjunto con los distintos gremios y esto va a ser desde cada una de las universidades vamos a estar saliendo para confluir y encontrarnos en Guido y Boulevard Contín y para desde allí marchar hasta la Plaza San Martín, donde se le da un documento conjunto que venimos trabajando y a partir de las 7 de la tarde va a haber números artísticos y distintas estrategias, pero bueno, resulta de fundamental importancia destacar lo que estamos planteando. En principio, ante la amenaza de veto de la ley de financiamiento universitario que se ha hecho desde el Ejecutivo Nación, se busca justamente poner esto sobre la mesa, que no se vete porque también supone una recomposición salarial, tanto para docentes como no docentes, y por sobre todo también la estructura de funcionamiento de las universidades. Y esto no es solamente pagar los servicios, sino también la estructura de becas, el financiamiento a proyectos de investigación, proyectos de extensión, las articulaciones que las universidades tienen y la función principal en todo lo que es pensar justamente el desarrollo de las sociedades y trabajar de forma conjunta en las comunidades en donde trabaja cada universidad. Cada una de las universidades lo va a hacer desde su cabecera, digamos, de acá del curso, desde la rotonda, y la Universidad de Río Negro desde la sede atlántica. La idea es poder encontrarnos en la intersección de Guido a las 5 de la tarde, y desde allí marchar, estimamos que estaremos llegando a la plaza alrededor de 6 y media de la tarde, antes de que oscurezca, digamos, y poder ahí compartir justamente lo que supone esto, y convocamos a toda la comunidad a que nuevamente podamos salir a las calles y defender lo que son las universidades también para nuestro cotidiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!